The Night Stalker, esta miniserie documental de Netflix que habla sobre el asesino Richard Ramírez. En este capítulo hablaremos del capítulo 2, haciendo un análisis y una review del mismo y también hablando un poco de la técnica, obviamente sin calificación. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mundus Nox. En este video seguiremos con el capítulo 2 de la serie The Night Stalker. Este capítulo 2 no decepciona en absoluto. Vemos que el capítulo 1 es una narrativa de ver sobre los investigadores y profundizar cómo ellos lograron determinar que se trataba de un asesino en serie. Recordemos que habían asesinado así en un lugar y en muchos kilómetros más alejado y bueno, era un caos y al final ellos lograron determinar que era un solo sujeto quien hacía todos ellos, que era esa Gil Carrillo, que las huellas de zapatos lo ayudaron. Las huellas de zapatos en este capítulo 2 son bastante importantes, pero ahorita hablaremos de ello. Empieza con Frank Salerno hablando de un caso muy conocido también de los años 70's sobre el asesino Kenneth Bichardi, mejor conocido como el estrangulador de la colina. Un policía que junto con su primo asesinaban a chicas y Frank Salerno logró capturar a este sujeto. Decían que era un caso sumamente difícil porque era un policía y eran dos sujetos diferentes, entonces eran primos. Entonces fue increíble, ahí tuvo mucha fama Salerno. Pero después de eso, Frank Salerno dijo algo que se tragó él mismo, sus palabras después. Dijo, este caso es uno en la vida. Y años después se tragó sus palabras porque llegaría Richard Ramírez. En este capítulo 2 nos muestran el caso, bueno, logran saber qué tipo de zapato tenía el asesino. Gracias a las huellas logran saber que los dueños de esta empresa de zapatos que era muy nueva les dio actualización para ver los registros de zapatos que viajaban de Taiwán a Los Ángeles y ver cuántos se distribuían. Empezaron a atar cabos, ¿no? Era una talla 11 a 12, el asesino, y era de color negro porque las víctimas que subieron habían visto a este sujeto con color negro. Entonces, bueno, al final lograron saber qué tipo de zapato era y ya tenían una pista más. porque solamente había unos pares que en esa tienda en Los Ángeles habían estado en esa talla y negro. Solamente habían unos y habían sido vendidos. Entonces ya sabían más o menos qué tipo de zapato tenía el asesino y qué lo usaba. Y cada vez que hubieron un asesinato, pues, encontraban las huellas y determinaban por la suela del zapato que era el mismo sujeto. Entonces, eso fue de gran ayuda. Este capítulo 2, pues, bueno, nos van mencionando varias experiencias de una mujer llamada Laurín Rodríguez, su esposo John Rodríguez, era policía. Este sujeto intentó entrar a su casa, pero no pudo. Y al final, pues, bueno, ahí tuvieron otra huella. Y así, específicamente, nos van contando también cómo empezaron a... Este Richard Ramírez empezó a fallar, ¿no? Robó un carro, bueno, se transportaba con él, tuvo una infracción. Y al final, este, un policía lo detuvo. Este sujeto escapó y sabían que ese carro era de este sujeto porque había intentado secuestrar a una chica y no pudo. Entonces, se alarmó a la policía y, bueno, sabían que ese carro era sobre un asesino. Pero no, bueno, no le dieron autorización hasta tiempo después puesto que había, no sé, algo muy raro ahí de la... De esta agencia que tenía el carro. Entonces, no los dejaron los investigadores entrar hasta 10 días después del acontecido. Pero para esto, ya habían ocurrido 5 asesinatos más en estos días. Entonces, era una cosa increíble, ¿no? Vemos, experimentamos, nos narran esta desesperación que tenía Gil Carrillo más que nada. Que quería, este... Sufrió mucho en este caso, puesto que, bueno, es difícil, ¿no? Él tenía 3 hijos, el menor era de 7, el mayor era de 13, su esposa. Él tenía 35, no sabía cómo diferenciar del trabajo y su casa. Es muy complicado, yo creo, no sé. Resulta que en un caso violaron a una vecina de él y resultó ser Richard Ramírez. Entonces, él estaba, bueno, desesperado, enojado, quería detener a este asesino. Y, bueno, al final del capítulo logran entrar, bueno, ver el carro del que le había robado y consiguen una tarjetita de un dentista. El dentista, van a hablar con él, le dan las radiografías. Gil Carrillo tiene un conocido dentista, entonces va con él. Su conocido le dice, le explica que un diente lo tiene mal, entonces le está doliendo demasiado, le tiene que doler y va a volver. Seguramente va a volver, entonces estos policías dejan ahí a dos, bueno, el dentista se ubicaba en Chinatown, entonces pusieron a dos detectives en cubierto, que eran asiáticos, y los colocaron que fueran como clientes diariamente hasta que, bueno, este sujeto fuera y lo detuvieran. Y así acaba el capítulo 2. Este capítulo es bastante bueno, vamos a hablar un poco de la técnica, puesto que la técnica es, vaya, igual que el capítulo 1, igual te va dando un subidón, te contextualizan, todo esto. El capítulo 1 era más para determinar cómo ellos hicieron para que fuera un asesino en serie y ver el contexto en general de lo que eran Los Ángeles. Entonces, el capítulo 2 es un poco más serio, ¿por qué? Porque nos están explicando lo que ellos sienten, ¿no? Y eso empieza desde el capítulo, desde el minuto 1, desde el minuto 1, en el capítulo 2 desde el minuto 1 te cuentan eso. Del color, estos colores ahora son cómo se sienten ellos. Y es bastante bien porque cuando Frank Salerno menciona que es un caso en la vida y que después, cinco años después, se da cuenta que no, cuando él, hay una toma de recreación que él llega en un carro y se ve amarillo. Amarillo de asco, ¿no? Así como de qué está pasando, una cosa enferma. El color nos narra bastante bien, igual que en el capítulo 1. La parte de la cámara, pues igual, la cámara se utiliza bastante bien para narrarnos las cosas. Pero la parte de la narrativa, aquí es donde voy a detenerme porque es increíble cómo nosotros los televidentes estamos sintiendo junto con ellos la parte psicológica. Recordar que este capítulo 2 es la parte psicológica de los dos. Cómo se sentían ellos, más Gil Carrillo, cómo se sentía, cómo experimentaba. Era agotador, era confuso para todos. Un asesino que a veces violaba, a veces no violaba, a veces robaba, a veces no. Mataba mujeres, mataba hombres, secuestraba niños. Este, no importaba la raza, no importaba nada. Y no sabían con quién estaban tratando. Era muy aleatorio, literal, era algo aleatorio. Entonces, si nos mencionan esta frustración de toda la agencia de policía, de las personas, también empiezan a incorporar un poco de los medios. Porque a partir del caso, que lo tengo anotado, de Joyce Nelson, una mujer de 60 años que fue asesinada por este sujeto. Hubo un intento de violación, pero bueno, la mujer se defendió, puesto que había, bueno, tenía hematomas en los nudillos, uñas rotas. Una clara evidencia de que ella se había defendido. Y pues él, enojado, desató su furia y mató a esta mujer, a Joyce Nelson. A partir de ese caso, empieza a ser muy mediático todo. Los medios de comunicación empiezan a hablar, puesto que obviamente llegan a una escena del crimen. Llegan los medios, empiezan a decir qué pasó aquí. Los policías obviamente con su confusionalidad le dicen, no, aquí no pasó nada. Pero pues ven que llega Gil Carrillo y Frank Salerno y dicen, no, aquí no, aquí pasó algo serio. Entonces, pues nos empiezan a involucrar bastante. Nos cuentan ahí unas pequeñas anécdotas que son de los medios, que son un poco frustrantes, pero es muy entretenido ver. Y esta narrativa del capítulo 2 sí te transporta, puesto que al final, que ya tienen una posibilidad de atrapar a este asesino, tú sientes y dices a fuerzas. Aunque tú ya sabes, porque tú ya sabes la historia de Richard Ramírez, obviamente que lo atrapan, la narrativa te va llevando junto a ellos. Es una explosión. Esta emoción fue más que la emoción del capítulo 1, puesto que yo creo que va a ir exponencialmente. Es exponencialmente, en este capítulo 2 son exponenciales. Te van, es una subida y bajada, subida y bajada, pero al final te suben. Entonces, eso está bastante bien en la conducción de un documental, porque te dan ganas de ver el siguiente. Y luego el acompañamiento de la banda sonora es ideal. Te mantiene ahí en la expectativa y aparte que te contextualiza también un poco de música como disco, un poco de rock, pop, así de la época al final. Y al principio creo que eso es lo que te transporta las escenas, las recreaciones, que las recreaciones son muy importantes, las fotografías que te mencionan e incluso las partes de entrevista de Richard, que decía sobre el satanismo, que solamente fue en una ocasión, pero creo que fue puntual para esto y la producción y el montaje pues fabuloso, como el capítulo 1, fabuloso. Entonces, este capítulo yo le voy a dar una calificación de 8.9. Me gustó más que el capítulo 1, este segundo se me pasó muy rápido. El capítulo 1 sí estaba viendo un poco más a la expectativa, pero aquí ya fue como que ¡guau, guau, guau! Sí, véanlo, vean la serie, es muy, muy, muy buena. Entonces, hay cosas realmente muy interesantes, ¿no? Lo del zapato, cómo empiezan a ver, a buscar evidencia gracias al zapato. Ahora sí, cada evidencia la seguían, aunque sea muy pequeña, ¿no? Era muy frustrante porque decía un detective ahí de su agencia llamado William, creo, le dijo a Gil, estoy frustrado porque tengo a un sujeto que tiene el mismo cabello, tiene el dibujo hablado que tenemos, se le parece, usa esos zapatos, se viste de negro, tiene todo, pero es enano, ya no es su sujeto, porque tiene una natura normal, era alto Richard Ramey, entonces era así como que es muy frustrante para ellos y es muy interesante ver en este capítulo esta frustración y ver cómo les alegra que ya lo iban a poder atrapar, entonces es muy interesante. Así que bueno, vean este segundo capítulo, espero que les haya gustado este video, por favor, si es así, dejar un like, suscribirse al canal si no lo están, compartir este video en las redes sociales, síganme en Instagram, Twitter, agríganme en Facebook y pues ahí nos estamos viendo en el siguiente video que bueno, hay una pequeña sorpresa ahí, este, muy interesante, pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!